El trigo entre las flores, a ello a la bola El trigo entre las flores, a ello a la bola de mi cara, le voy a poner un candado, por no ver la cosa rara, de ser niña en tocha El cáteto de tu hermano, que no me venga con leyes, que es pa yo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes, que es pa, que es pa yo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes en la palma de la mano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!